Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Uno de febrero o primero de febrero? ¿Cómo le gusta a usted, Miguel? Yo creo que uno, ¿no? Uno. Uno, me hace recordar el tango, ¿no? Es el segundo de los primeros para ti. ¿No? Bueno, uno de febrero. Está presentando el Día del Amor, el señor Maribel. El segundo mes del año estamos iniciando, reitero, nuestro programa, en la mañana de hoy, siempre anunciando la cadena internacional a través del Facebook, que nos ven en todas partes del mundo a través del Facebook de superdeporte.pe y eco-radio.pe. Y en nuestra página también de la emisora, www.eco-radio.pe. Y en la cadena regional con Radio Continental y Arequipa, la emisora decana de toda la región sur del país, que nos permite también llegar a ese sector vasto del territorio peruano. Hoy con el concurso, nuestros compañeros, Fito Palau, Javier Franco, Enrique Cornejo, Walter Reisner, Luis Miguel Salazar, César Gossin, Hernán Espinosa, en el control técnico, en la informática, esta mañana, como siempre, Milagritos Sánchez. Quienes habla, Raúl Moraví, los invita a que nos acompañen en estos 120 minutos de acción deportiva ininterrumpida. Alianza Lima venció por 1 a 0 a Esporbois del Callao, en partido amistoso que se jugó ayer por la noche en el Estadio Nacional. El único gol del partido lo hizo Carlos Ascues de tiro penal. El Estadio Manziche de Trujillo no recibe pase técnico. UTC se quedó sin escenario para jugar ante Esporte en Cristal. Tampoco le dieron pase al Estadio Casagrande. La Federación Peruana de Fútbol tiene la última palabra. Todo indica que los cajamarquinos perderían por Wallcover. Mmm, pensamos mal. Hoy, como todos los jueves, estaremos con doña Luisa María Cuculiza, quien a su estilo nos va a comentar los hechos más importantes de actualidad. También tendremos el bloque Justicia Deportiva, con siempre el, este, temperamental Luis Miguel Salazar, quien va a tocar el tema del abuso sexual en la Federación de Karate. El TASA anuló 28 de las suspensiones de por vida atletas rusos por dopaje. Recordemos que estos atletas fueron sancionados por el Comité Olímpico Internacional. Hoy, a las 15.30 horas, Barcelona recibe al Valencia por el partido de ida en la semifinal de la Copa del Rey. Ayer, en la otra llave, Leganesi igualó 1 a 1 ante el Sevilla. Veracruz de México confirmó que Carlos Cáceda no será prestado a ningún club y fue inscrito como tercer arquero del cuadro Tiburón. Para la Liga Mexicana, el guardameta nacional pone en riesgo su presencia en la lista mundialista de Ricardo Gareca por la falta de continuidad que tendrá en el futuro. Bueno, hechos como estos preocupan y nosotros lo vamos a desarrollar en los siguientes minutos aquí en Super Deporte. Volvemos. Macro Sport Líderes en infraestructura deportiva Los mejores productos certificados Césped sintético deportivo y residencial Árboles ornamentales Pistas atléticas Pisos poliadherentes y modulares Diseño de espacio deportivo Construcción, eliminación y mantenimiento Macro Sport Césped sintético y equipamiento deportivo Visítanos en Avenida República de Colombia 174 San Isidro Teléfono 7595774 O al correo informes arroba macrosport.p Y nuestra web www.macrosport.p Bendice, marca líder en el mercado Está para cuidar de ti y tu familia Contamos con lo mejor escurita Esparadrapo, gasas, termómetros Que no deben faltar en tu botiquín Cuando piensas en botiquín, piensa en Bendice Cuando piensas en el cuidado de tu familia Piensa en Bendice Somos reconocidos por nuestra calidad Material extra suave y flexible Para el cuidado de tu piel Y por supuesto, nuestro precio justo Bendice 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 Bendición que te cuida Y si la vida te sonríe Tú pides más Sí, 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 más Y si te va muy bien No te conformarás Sí, 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 más Apuntar más alto Nunca está de más Sí, sí, más Con marketing Computación Secretaría de Contabilidad Ganaré más Sí, más El mejor instituto del Perú Sí, sí, más Las vendas tradicionales Ya fueron Ahora existen Las vendas de crepé Mexel Hechas con 80% algodón Para que la piel No sude No te acute demasiado Ni se desarme En plena actividad No produce alergia Por su mayor proporción De algodón Los futbolistas De alta competencia Las usan en cada partido Para evitar lesiones También Se sujetan bien al tobillo Y así el pie Tiene más firmeza Vente exclusiva De Vendas Mexel En boticas Inca Parma Joven estudiante ¿Quieres ser policía nacional O pertenecer a nuestros Institutos Armados? Asegura tu ingreso Preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet Considerada como La mejor del Perú Pedro Paulet Son las 8 o 7 minutos 8 o 7 minutos Vamos a dialogar en estos momentos Con El Con Giorgio Mautino Que es precisamente Asesor De la De la presidencia Del Instituto Peruano Del Deporte Sobre este tema Que ha Que ha Llamado la atención Tanto Se está comentando Que es Lo que pasó En la Federación de Carate Así es ¿Cierto? Y la denuncia De esta chica Andri Calderón Hacia dos de sus profesores Por acoso sexual De tal manera Que vamos a ver Que nos dice Giorgio Mautino Respecto Giorgio ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Un gusto de escucharte De igual manera Giorgio Cuéntanos Finalmente ¿Cómo reciben ustedes Esto que se ha hecho Ya una cuestión mediática La denuncia De acoso sexual De la Carateca La chica Calderón Contra dos de sus profesores Y que ya ha sido Sancionado Por el Tribunal de Honores Uno de ellos El señor Pinillos Ha sido sancionado Por esta comisión Ahora por supuesto Tendrá derecho A apelar A la siguiente sala Para ver Que se determina Pero ¿Cuál es la posición Del IPD al respecto Giorgio? Bueno en primer lugar De todas maneras De lamentar En esta situación Porque es aberrante Que nos dieran estas cosas Dentro del deporte Y en cualquier ámbito social Sin duda alguna El año pasado Nosotros recibimos Varios deportistas En el directorio De la presidencia Del IPD Y claramente Le dijimos Que estamos Totalmente Apoyándolas Y que lógicamente Tenían que seguir En la agenda Que corresponde Nosotros con el IPD Actualmente No somos Ente sancionador El ente sancionador Autónomo La entidad autónoma Que tiene el IPD Es el Consejo Superior Y ahí tienen que llegar Las denuncias La mentalidad Es que así funciona No hay otra forma Pero la mentalidad Es que así funciona Y nosotros No tenemos Esta facultad sancionadora Entonces lógicamente Ellas acudieron Y salió Este fallo Que ha sido Como tú dices Tiene la posibilidad De aceler Pero quien tiene Pera la facultad De investigar Analizar el tema Sustentable Y especialmente Un fallo Es el Consejo Superior Como ya lo ha hecho Bien Entonces Aquí esta cosa Está Ya Puntualizada Ese es El Consejo Nacional De Justicia De Deporte El que ha sancionado Administrativamente A A este señor Pinillos Ahora ¿Desde cuándo Tenían ustedes Conocimiento De esta denuncia Giorgio? Desde ahí Cuando llegaron En octubre Llegaron Al IPDA Las chicas Se acercaron Al IPDA A pedir a Hitler Las escuchamos Y ahí Pero bueno Porque estábamos Ahí presentes Y esperamos Ese día De esta situación No la conocíamos En el momento Las federaciones Recuerda Raúl Que son Estos autónomos Y lo que sucede En la interna No necesariamente Todos los conocemos Tanto así Que imagínate Que esta Esta denuncia De una niña Que ha sido Aparentemente Estijada Desde hace mil años No sé Si el interno La federación Estaba En el tema No lo conozco Pero al IPDA Llegó esta noticia Cuando le citamos Bien Es un día El interno Ahora Bueno Y el caso Del otro señor Que también Está involucrado En el tema No me acuerdo El apellido Del otro Profesor El otro Está también Sí Y el caso De él Usted también Lo ha derivado Al Consejo Supremo Al Consejo Supremo Y Justicia Del IPD No es Como te digo Las denuncias Que hay en el IPD El IPD Me parece que Tengo la decisión De relacionarla Directamente Al Consejo Superior Porque es el ente Que tiene la facultad De relacionar La Universidad Torca De hecho Yo creo que Llegó directamente Me parece Al Consejo Superior Eso fue Concurrido De un ente Y de otra Así que Eso está Creo que En esa investigación De un fallo Está igual Todas las personas De ahí Que sean culpables De aberrantes Y que sean Castigados Y que todo El peso de él Están en el sistema Es un sistema Que nos vamos A representar En el indio De ahí No es Tanto Realmente Penoso En ese Tato De entrecuente Que nos Conseguimos En general En la sociedad ¿No? Eh Giorgio Martino ¿Cómo te va? Buenos días Eh No crees Que hay un tema De omisión De parte Del IPD Al no directamente De ustedes Haber canalizado La denuncia Queda claro Entonces Que al final El IPD Ni la presidencia Puede directamente Hacer alguna sanción Esto definitivamente Tiene que ser Por un proceso Administrativo Que es en este caso El Consejo Superior Donores de Justicia Deportivo No El IPD Como se repite Como está Buenos días No No tiene La facultad De la Facultad Que nos Inclusiona Que nos Decían Los casos Extra El IPD En el IPD Que es la facultad De la Deportación De valor Cáles Internos Pero los Cáles Externos El Consejo Superior De Justicia Deportivo Es el que Tiene La facultad De la Denuncia Que llega Al IPD Que es la Constitución De la Dirección Nacional En el Corte Final Nosotros Seguimos No tenemos Facultad De la Ahora El ente Autónoma El ente Autónoma Es el que Es el que Es el que Es el que Nosotros Lo que Hacemos Es Inmigar A los Deportistas Comeritarles Informarles De la Ruta Y desde Acá Hay Que todos Los Deportistas Que están Afectados Que se Júren Tenemos La Llembra En el Departamento Unitario Nacional Y Dar En la Deportista Donde 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 Artículo De Martín Y Con cualquier Afectación De Señor Martín Buenos Días El 3 De Octubre Del Año Pasado Fue Que Andri Hizo La Denuncia En Un Oficio El 34 88 Que Usted Recibió Aparte Usted Dice Que El IPD No Es Un Hóbrano Sancionador Entonces Se Contraíce Con Lo Que Dice El Señor Fernández Presidente Del Instituto Penual Deporte En Su Resolución Número 012 Guión 2018 IPD Guión P Se Enfatiza Esta Presidencia En su Condición De Órgano Sancionador Dice El Señor Fernández Entonces Si Puede Sancionar Órgano Sancionador Internamente En la Parte Del IPD No Es Un Sancionador A través De Justicia Deportiva No El IPD Es El Deporte Superior Es El Palacio Justicia Es Ahí No Somos Nosotros Señor Mautino Eso es Correcto Pueden Haber Dos Instancias En Lo Interno A Los Empleados Del IPD Y A Lo Que Son Los Deportistas Dirigentes Tienen Que La Primera Instancia Del Deportivo Es 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 La Parte Administración Deportivo Correcto La Denuncia A nivel Judicial Que Corresponde Directamente A la persona A quien denuncia Pero Que Se Responde La Investigación Interna Que Es La Que Hace El Concejo Superior Nosotros No Hacemos Prueba Esto Lo Hace El Concejo Superior Correcto Es 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 La Persona Interesada O Agraviada La Que Debió Haber Hecho La Denuncia Ante Ministerio Público Ante La Policía Ante Quien Corresponda Pero Cuando el IPD Recibe La Denuncia De La Chica Ya Toma Conocimiento De La denuncia Y Al tener Ustedes Con Una denuncia Ustedes También Debieron Haber Tras Dado Esto Al Ministerio Público No Quiere Dicir Que Usted Sea Responsable De Lo Que Ha Pasado Sino Simplemente Al Tener Conocimiento Ustedes Podrían Estar Cayendo En Comisión De Denuncia Sería Bueno Que consulten Con la Parte Legal Del IPD ¿No? Correcto Vamos a consultar Inicialmente Como le digo Nosotros Traslan Todas Denuncias De Nuestro En Con Senador De la Policía De Justicia De Justicia Esto Esto Último Señor Montino Es lo Que quisiera Un poquito Que se Precise Usted Dice Traslan La Denuncia Al Consejo Superior Es Es Así Yo Entiendo Que A Ustedes Le Llega Una Denuncia Formal Un Documento Y Ustedes ¿Ese Documento Le Dan Trámite Hacia El Consejo Superior De Justicia O Más Bien Recomiendan Al Deportista Que Haga El Trámite Ante El Consejo O También Está La Defensoría Del Deportista Entiendo ¿No? La Denuncia Llega Al Al Deportista La Deportista De Deportista De Las Personas Que Nos Ha Comunicado Ok Muchas veces La Deportista Es Deportista Deportista Y Ahí No Tiene No A Tener A Satisfacción Si Si Rejamos Deportista No Tiene Deportista Correspondiente Del Deportista Eso Se Entiende También Hay De Salas Que Dime Distancia Como Dice Caco Dice Dice Y Luego Tiene La Deportista De El Deportista De Ir A A Pegar A Deportista Giorgio Y Ahora Como Que El Tema Bueno Ya Y No Dime Punto Pero En Cuanto A La Federación Ayer Concluyó El Período El Grupo De Trabajo Con El Señor Henry Lofty Que Estaba A la Cabeza Cómo Queda Ahora Esta Federación De Karate Se Tiene Conformar Un Nuevo Grupo Trabajo Que Amitablemente No Llegaron A Convocar A A Llevar Llegar Elecciones Para Tener Una Fuente Definitiva De la Federación Ahora Corresponde Un Nuevo Grupo De Trabajo Que La Federación Tiene Una Función Principal Que Es Bueno Vamos a ver Porque Me Haces Me Da La Oportunidad De Preguntarte También Sobre El Tema Del Básquetbol Por ejemplo La Comisión De Trabajo Termina Sus Funciones Creo Marzo Termina Sus Funciones Y Esto No Se Arreglado El Básquetbol Para Nosotros Sigue Todavía En Una Incertidumbre Porque Está Trabajando Por Un Llegar El Señor Que Sada Que No Está Reconocido Por El IPD Pero Si Por La FIBA Haciendo Su Trabajo Organizando Campeonatos Entonces Pero Está Fuera Del Contexto Del Sistema Deportivo Del Perú ¿Cuál Va a Ser El Final De Todo Esto Cuando Termina Concluye Su Trabajo La Comisión De Trabajo Que No Ha Podido Ser Reconocido En Registros Públicos Consecuentemente No Tiene No Tiene Vamos A Decir Las Armas Este Legales Para Poder Reorganizar El Básquetbol En Dura No Es Lamentable Realmente Que Hasta Este Momento No Que El Trabajo De Comisión De ITE Tiene La Función De Trabajo De Trabajo De Tachas Y Trabajo De 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 De Trabajo 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 Trabajo De Trabajo De Trabajo De Trabajo De Trabajo pero no es, digamos, la generación que pueda, además, hacer un tipo de recursos que me permiten todas en las redes sociales. Muy bien, Giorgio Mautino, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. ¿Qué hay aquí en Super Reporte, Giorgio? Un abrazo, Raúl, a todos los amigos de su lindo programa. Muchas gracias. Muy bien. Raúl, hemos tenido ya la comunicación con Giorgio Mautino, que es el asesor de la Presidencia. Estamos ya conectados con el señor Henry Loddy, quien ayer acabó su periodo al mando de la Federación de Karate, al grupo de trabajo, y él fue la última persona que estaba encargado de este proceso, y fue una de las personas que denunció el tema justamente de esta chica, Andri Calderón. Señor Loddy, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días. A ver, parece que tenemos un inconveniente. Un momentito, por favor. Un segundo. Interesante, él está al frente del grupo de trabajo de la Federación de Karate. Hasta el día de ayer estuvo en el grupo de trabajo. No sé si me escucha bien. Señor Loddy, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, le escucho perfectamente. A ver si podemos... A ver si tomamos la comunicación. Creo que ese es el tema del... La tecnología. ¿Por dónde salgo? Ahí, ahí, ahí. Señor Loddy, ¿nos escucha ahora? Perfectamente. Muy bien. Usted estuvo al frente del consejo... Bueno, este grupo de trabajo... De la comisión de... El grupo de trabajo de la Federación Deportiva de Karate. De Karate. Entonces, está... Mejor que nadie nos puede usted detallar... Respecto a este tema que se ha hecho ya mediático, ya convulsionado en las esferas deportivas... Con esta denuncia de acoso sexual de dos de los profesores que enseñan karate al servicio de la Federación de Karate. Cuéntenos, ¿cuál va a ser el final de todo esto? Usted hizo la denuncia respectiva cuando tuvo conocimiento de lo que había denunciado la parte agraviada. Vamos a decir, la deportista de Calderón. ¿Nos podía usted detallar más o menos, señor Loddy? A ver, vamos a hacer un recuento de qué cosa es lo que nuestra gestión realizó al tomar conocimiento de esta denuncia y tomar conocimiento extraoficial de otros casos, ¿ok? Se organizó un evento de karate para mujeres en el estilo de Ni Una Menos, ¿ok? Para empoderar a las mujeres a que salgan a denunciar estos hechos. Porque nosotros rechazamos rotundamente cualquier tipo de acoso. Este evento fue seguido por una visita al Instituto Peruano del Deporte de varias deportistas, ¿ok? Entre ellas, Andri Calderón, que se reunieron, tengo entendido, en presidencia para exponer el caso. A raíz de esto, el señor Yoyo Mautino dio una carta, le envió una carta a la señorita Andri Calderón, donde casi minimizan el tema, indicándole, pues, ¿no?, que regrese a su federación, que ponga el reclamo ahí para poder entrenar cómodamente. Yo no puedo entender qué quiere decir entrenar cómodamente cuando estamos hablando de un tema de acoso sexual. Esa es la medida que recomendaba el señor Mautino. Es lamentable. Bueno, nosotros, al tomar este tema, tratamos, nosotros retiramos a estos entrenadores de la selección, ¿ok? No obstante, estos señores, por lo menos el señor Armando Pinillos, como árbitro, fue convocado a dos certámenes internacionales. Al primero, al Santiago de Chile, logramos impedir que el señor arbitrara, mediante cartas y comunicaciones con, en teoría, a la Confederación Sudamericana, quien luego negó todo, pese a que esté por escrito, y fue nuevamente presentado para que entrara, en teoría, como miembro de la comisión de esta confederación, en los Juegos Bolivarianos. Nosotros pedimos la intervención del IPD, del Comité Olímpico Peruano, de la Confederación Sudamericana de Karate, y de la Confederación Panamericana de Karate. Como lo he repetido ya anteriormente, el presidente del Comité Olímpico Peruano, nos envió una carta, donde nos indica, pues, que, si nosotros no enviábamos a la Federación, a los representantes del equipo de Karate Peruano, era nuestra decisión, y también nuestra responsabilidad, la misma que tendría, como sanción, el pago de un, el pago de una multa, digámoslo así, por no participar. Esa es la respuesta ante el pedido de una federación por un tema así, ah, si usted no va, va a tener que pagar una multa. La Confederación Sudamericana se preocupó más por cuáles eran los poderes del presidente del grupo de trabajo. Este es el mundo al revés. O sea, uno denuncia un hecho que definitivamente marca la vida de deportistas, intenta impedir que estas personas actúen para que los deportistas se puedan desarrollar plenamente, y las entidades supranacionales no responden. ¿Usted puede entender eso? A nosotros nos costó mucho trabajo. Es decir, conociendo la falta que había cometido el delito de estos señores, la Confederación Sudamericana de Karate los habilitó para que sean árbitros. Esto sí realmente, tampoco nosotros lo entendemos. Tampoco nosotros lo entendemos. Acá hay un tema interesante. No es que los habilita como árbitros. A nosotros nos indican que va como miembro de comisión. Sin embargo, hemos presentado pruebas, ¿ok? Tenemos las fotos de este señor arbitrando en el certamen. Cuando terminó el certamen, nosotros solicitamos a la Confederación Sudamericana que indicara quiénes habían participado en el nombramiento de esta persona para que asistiera a los juegos, cuál fue la votación, quién cubrió los gastos de este señor, quién le pagó a este señor, si se le pagó como miembro de comisión, si se le pagó como árbitro. La respuesta de la Confederación Sudamericana fue una carta notarial al IPD donde se me nombra persona no grata y que el único interlocutor del karate en el Perú ahora es el señor Oscar Fernández. Esa fue la respuesta de la Confederación Sudamericana de Karate. Organismo ante el cual el señor Pedro del Rosario, hoy presidente del Comité Olímpico Peruano, en ese momento era el vicepresidente de esa confederación. Ahora, hay un tema más importante acá. Ahora, el presidente del Comité Olímpico Peruano está sujeto a una serie de normas del Comité Olímpico Internacional. Él está acá para velar, para proteger los preceptos olímpicos. Y es un precepto olímpico clarísimo el no soportar, no apoyar ningún tipo de acoso. Y obviamente el sexual está incluido en ese. Y está literalmente indicado en la norma. Y entonces el presidente de nuestro Comité Olímpico, pese a que sabía que había una denuncia en camino, nosotros le indicamos, le solicitamos, a medida de prevención, sepárenlo, por favor, sepárenlo a medida preventiva. Nunca contestaron. Bueno, es delicadísima la situación del presidente del Comité Olímpico Peruano, con lo que usted acaba de manifestar. Teniendo un previo conocimiento, el buen romance hizo caso omiso, lo que usted está expresando, el señor Lódez. Es lamentable, pues es la verdad. Están las cartas que lo prueban. Y lo desafortunado no es que él hizo caso omiso, sino que él tiene una obligación, no para con, ni siquiera para con el Comité Olímpico, tiene una obligación para los atletas, a los que en teoría representa. Él es el presidente del Comité Olímpico Peruano, no es cualquier persona. De acuerdo. Ahora, ¿su trabajo ya culminó, señor Lódez? Mi mandato culminaba el 31 de enero del año 2018. Y yo no he recibido comunicación alguna por parte del IPD de que se me pretenda renovar la gestión, cosa que realmente yo dudo. Ya no creo que quieran tener más adentro. Ahora, ¿qué le deja a usted, me imagino, sin sabor, su paso por la, a frente de esta Comisión de Trabajo de la Federación de Karate, con todo lo que ha pasado? En realidad, lo que me pueda dejar a mí es irrelevante. Lo que nosotros hemos tratado de hacer y el compromiso para con los atletas es protegerlos hasta donde se pueda. Tanto estando dentro como fuera. Señor Lódez, ¿cómo le va? Buenos días. Mi consulta, en todo caso, es... Bueno, ya creo que he adelantado que se va a nombrar un nuevo grupo de trabajo, el señor Mautino, fue la primera entrevista que hemos tenido. Pero yo le diría una pregunta. ¿Por qué en los meses que usted ha estado como al mando del Karate, como presidente de este grupo, no lograron inscribirse en el registro público, no lograron hacer la convocatoria, perdón, en todo caso, para que pueda haber elecciones? Esa es una pregunta de verdad y realmente importante y gracias por hacerla. Nosotros, a ver, vamos a tomar esto cronológicamente, ¿ok? En los mediados de octubre nosotros hicimos un informe de gestión porque ese grupo de trabajo tenía un fin el 15 de noviembre, ¿ok? En presidencia del Consejo Directivo del IPD se analiza el informe de gestión y se toma una decisión, ¿ok? De ampliar, de prorrogar el mandato hasta el 31 de enero. Sin embargo, ¿ok? Extraoficialmente yo he solicitado que se me informe si algún miembro de ese Consejo se opuso a esta prórroga. Tampoco se me ha contestado. Y la razón por la que yo hice esa consulta y pregunté esto, ¿ok? Es lo que desató lo siguiente. Nosotros recibimos nuestra resolución de prórroga de mandato el día 7 u 8 de noviembre, ¿ok? Nosotros ingresamos el documento a los registros públicos con toda la formalidad del caso. Y el día 14 de noviembre nos encontramos con que había un documento previo. Un documento ingresado por un tal señor Manco que intentaba inscribir nuestro mandato. Ahora, uno puede decir, bueno, alguien quiso ayudar. Increíblemente, de esta resolución del 7 de noviembre, ¿ok? Que se emite el 7 de noviembre, ¿ok? Se intentó inscribir en registros públicos el 31 de octubre. ¿Usted me puede decir cómo podemos inscribir el 31 de octubre una resolución que se emite el 7 de noviembre? Raro, ¿no? Imposible, pues. Bueno, no es imposible en nuestro país. Un tal señor Manco ingresó ese documento en registros públicos, ese señor ya está denunciado en Fiscalía. ¿No era tan Manco entonces? No, ni Manco, ni Manco, ni Cojo. Este señor ya está denunciado en la Fiscalía. Este es un tema que ya tiene una denuncia penal. Así como otro dirigente del Caráter, el señor Alejo Melitón Roca Luna, quien ha publicado en las redes las esquelas de observación de ese proceso. Cualquier persona que puede, que conoce registros públicos sabe que el seguimiento de un título solo lo puede hacer el que tiene el número del título. Claro. Y en ese caso, ese señor quedó en evidencia al publicar la esquela de la esquela de registros indicando una serie de datos. O sea, alguien, yo no sé quién es, que quizás se haya opuesto a esta prórroga, trabó la inscripción en registros públicos y así trabó muchas, muchas cosas en la Federación. Atentando contra los derechos de los atletas, atentando contra una serie de cosas y llevando a la institución a un caos. Bueno, vamos a ver qué se trasluce después de lo que usted ha dicho esta mañana con lo que va a venir seguramente en lo posterior. Así que le agradecemos mucho al señor Laude por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Superdeportes. Le agradezco la invitación. Muy bien. Ahí estuvo. Raúl. Haciendo un relato cronológico de los hechos que fuera hasta ayer el presidente del grupo de trabajo de la Federación de Caracas. Acá hay una cosa que yo quería decirle al señor Henry. Ya más o menos se bocea que una de la que estaba en la directiva anterior de Perlo Rosario sería encargada de este grupo de trabajo en la Federación de Karate. Acá está clarísimo. Acá hay una argolla que se ha pretendido aquí callarlo al señor Henry de todas maneras porque siempre es incómodo para el Instituto de Perú y para el Deporte que haya gente como el señor Henry contestatario que investiga que denuncia que hace que los puntos en las sillas se hagan concretamente. El Instituto de Perú en el Deporte lo ha dicho clarísimamente él. Cuando se trata de una parte administrativa como dice el señor Mautino está bien pues si es el conducto regular que es ante el Tribunal de Justicia y el Deporte pero cuando es un delito es el Ministerio Público donde él tiene que denunciar porque acá se trata de un delito de menores y el señor Perú Rosario como bien dice el señor Henry es el que representa a los atletas olímpicos en el Perú es el que debería haber salido a gritar a los cuatro vientos lo que está pasando en el deporte entonces lo que están tratando de hacer es callar al señor Henry porque con todo lo que nos ha dicho hoy día está clarísimo que aquí no es persona o grata en el Instituto Penal del Deporte bueno yo creo que el tema ya está descrito ya veremos que ocurre después está clarísimo claro pues se diga está descrito así que seguir esto ya vamos a a ver que es lo que va a suceder de aquí para adelante el señor logro y ha sido bastante claro hay dos versiones acá ¿no? hay dos versiones a él lo han tratado de que ya tú no puedes no sigas hablando entonces pues se nota una molestia una incomodidad de él lo que acaba de expresar pero yo quiero llevarlo a otro tema ahora que es importantísimo que es un tema también caliente que quema realmente esto que está para la firma que promulgue esta ley nefasta de fortalecimiento llamada fortalecimiento del fútbol y que está en manos del presidente Kuczynski lo dijeron ayer de fuentes muy confidenciales que la iba a firmar porque llegaba el plazo digamos porque si entonces pero estamos tenemos ahí tienes la carta la carta enviada por el colegio de abogados de Lima y un pronunciamiento del colegio de abogados de Lima firmado por su decana ya no se trata de la opinión de un periodista de un hincha o de un futbolista que al final no somos delegados bueno la señora Marilena Portocorreo de Zamora le hace ver al señor presidente de la república que es una afrenta jurídica susceptible de ser enmendada por el tribunal constitucional es decir el señor presidente al poner su autógrafa en esta ley estaría dando dando pie validando una un dispositivo legal que mañana cualquier ciudadano puede hacerlo porque eso no tiene que ser un congresista ni un ministro cualquier ciudadano presenta una demanda y el tribunal lo que va a hacer es enmendar esta ley derogarla o anularla o corregirla como repito esto es algo que lo ha dicho el colegio de abogados de Lima donde dice dicha norma está reñida con nuestra carta magna al haber sido gestada sin sustento ni opinión prive de la comunión correspondiente y por lo que es más grave sin estar sin concrita con nuestro ordenamiento constitucional es una ley inconstitucional por todo su flanco con nombre propio discriminante de interés no público es cierto siempre se ha dicho que la expresión peruana es privada y ahora que cosa es pública ahora es pública invasiva de un ente privado invasiva de un ente privado entonces también que den una ley Raúl nosotros acá necesitamos publicidad necesitamos plata acá en el programa también que den una ley para que nos fortalezca queremos ir a la comunión de Rusia que nos apoyen que buena raza otorgándole incluso carácter extraterritorial sobreponiendo donamientos legales externos y privados sobre la legislación nacional con renuncia a la soberanía esto es lo más grave ponernos de rodillas ante la FIFA y no es porque sea la FIFA puede ser el Vaticano puede ser pericolos palotes nosotros en Perú una república soberana desde que el general le hicimos don José José Martín un 28 de julio de 1921 en el Bocón de Guaura nos declaró la independencia Raúl de ese momento somos libres y por eso nuestro himno dice somos libres y viene el cuco de la FIFA te voy a desafiliar y son tan cambios tan giles tan tontos los congresistas se asustaron no vamos al mundial se quedaron sin viaje a los congresistas porque simplemente va a ir una delegación de congresistas al mundial van a inventar actividades en Rusia en ese mes ¿no? por favor ya hemos visto como el señor Rajoy le dijo ¿ustedes creen que van a jugar en España? algo así le dijo y se rió se rió de la FIFA pues yo te pregunto algo ¿el Instituto de Perón del Deporte hizo algo? ¿habló? ¿ha dicho? ¿ha sacado un comunicado que no le parece? ¿ha dicho algo al respecto? pero se omitió de anunciar un potencial ilícito que no era su responsabilidad lo que se había cometido volviendo al tema anterior bastaba con que lo pongan en concesión de las autoridades menos se había metido en este caso que está el tema político y después de que el IPD había sido revolcado en el propio congreso por congresistas incluyendo el señor de Castillo que lo tuvimos acá por el tema de alquilar el estadio para eventos musicales en lugar de privilegiar la selección nacional no que sea el IPD estamos para separar un poco los dos temas lo último que has dicho yo creo que ahí hay una versión de Moutino frente a una versión de Love Day porque Love Day dice que Moutino le dijo a la deportista que vea en su federación como se gestione mejor el tratamiento de la relación del directivo con el deportista y Moutino dice que dio trámite pero Moutino Moutino no pero Moutino no diría cuando le dije usted puede haber cometido omisión de anuncia pero es consulte recién va a consultar recién va a consultar va a consultar pero lo que él dice que en lo deportivo dio trámite en lo deportivo sí pero por eso te digo pero en lo penal lo penal no lo ve lo otro es un tema de consulta no solamente le dijo que vaya que tenga las mejores condiciones para entrenamiento está bien pero acá nadie es abogado y usted dice que vayan en consulta con los abogados ¿no? entonces ese es un tema que va en consulta lo otro lo de la ley ojo hay que ver que la ley más que darle un derecho público a la federación porque la ley lo que dice tiene dos partes una que dice que la federación es más privada que pública en consecuencia el gobierno no tiene por qué meterse y le da la potestad de administrar los fondos como le corresponde el problema está en la inconstitucionalidad de la ley por el tema del plazo de elección que es distinto a lo que dice el estatuto y en consecuencia lo primero que debió pasar es que los estatutos se modifiquen de manera independiente pero también como nombre propio no puedes tú legislar solamente por la federación de fútbol por eso te digo por eso te digo en el plazo y en el nombre propio esa es la parte inconstitucional y también porque se pasaron las comisiones por alto está bien ya se pasaron trámite ya por lo que voy a lo que voy es que una aprobación express a lo que voy es que Salaverri te va a salir a argumentar que esta no convierte en una institución pública la federación porque lo que dice la ley es que la federación es una institución de derecho privado y tiene autonomía respecto al IPD por eso te digo hay que marcar diferencias acá el problema es que se hace una ley con nombre propio y que se cambian unos plazos que en los estatutos no están modificados pero aparte de eso ¿cuál es el espíritu de la ley? ¿por qué hicieron ley? y lo dijo acá Salaverri ¿por qué la FIFA nos amenazó con sacarnos? ese es el tema también de fondo yo te pregunto eso es la soberanía yo te pregunto ¿acaso la federación de fútbol no está en la ley 28.036? ¿o solamente está fuera de esa ley? o tiene una ley nueva no, está dentro de las 28.036 en eso estamos de acuerdo y todas las federaciones son asociaciones civiles y tiene una ley pero lo que tengo es que la ley tiene seis la ley tiene seis artículos o cinco si no me equivoco los primeros cinco todos están de acuerdo el problema es el artículo cinco o seis que te habla del plazo ese es el problema claro ¿por qué? y eso es donde está la inconstitucionalidad ¿por qué? y donde sea porque todas las federaciones todas las federaciones deportivas se rigen por el término del ciclo olímpico y la federación de fútbol se regía por el término de los mundiales ahora lo han sacado de los mundiales para pasarlo al ciclo olímpico pero eso está claro ¿por qué nos diluimos en situaciones ya que realmente están ya se ha dicho hasta las aceleraciones no, lo claro está esto tiene nombre propio por eso es seguir entornizándose en el cargo en estos momentos haciendo uso de la clasificación peruana al campeonato mundial ahora ¿qué fines persigue? ¿por qué alargar ese plazo? a ver ¿cuál es la ansia? la ansiedad que tiene esta gente de quedarse en el cargo todavía te repito ellos dicen que es por el ciclo olímpico no, no, no es porque Raúl si van a elecciones hoy no tiene segura la elección si yo tuviera elección segura voy a la elección y punto mira, mira el espíritu vamos a decir lo formal lo respetuoso es esperar que termine ¿no es cierto? el campeonato es un mandato y quien quiere va a la reelección no hay ningún problema si la gente la asamblea lo va a apoyar para que sea reelecto en buena hora no hay nada que objetar al respecto ¿por qué acelerar esto? y esta ley no fue preguntada ¿cuál es el temor? no tenerlas todas en el momento que vaya si fuera claro sería ese megollo del asunto pero como procedimiento lo que digo es que el tema se va a solucionar cuando la federación modifique sus estatutos exactamente claro, pero en esto no está modificado eso no significa que la ley no deje de ser inconstitucional ah, correcto porque se ha ido por encima de una institución privada con nombre propio modificándose lo que sus estatutos todavía no han modificado correcto ese es el tema ese es el punto central y el pretexto justamente lo que estoy diciendo es el ciclo olímpico ahora lo vuelven al ciclo olímpico no, el pretexto era que nos iban a sacar del mundial ese es el pretexto nos hicieron meter miedo de que nos van a sacar del mundial eso fue lo que dijo Salabierre acá entonces después le dije bueno, ya cumplieron ya expulsaron a varios de su partido porque no votaron por la vacancia y a Paloma de Ocea también está en peligro porque no pueden votar porque no hubieran apoyado este proyecto la cosa está clarísima eso tiene nombre propio y no creo que el presidente formula a pesar de que nos dijeron al presidente lo veo capaz de participar a pesar a pesar que nos dijeron que lo iba a firmar pero hay un pronunciamiento de quienes son realmente juristas que entienden mejor el tema y la interpretación que nosotros que es el colegio de abogados de Lima clarísima su posición es una medida anticonstitucional está clarísimo bueno, pues si el presidente va a refrendar lo equivocado bueno quiere decir que hay otros intereses ah pues Raúl bien, vamos entonces ahora tenemos la presencia ya en línea de doña Luisa María Cuculiza como todos los días jueves en nuestro programa doña Lucha ¿cómo estás? buenos días me he escuchado el diálogo 10 minutos disculpe usted pero que el tema el tema meritaba justamente la opinión de nuestros compañeros algo que realmente no se puede dejar de pasar de lado sí eso es una no sé a propósito ¿cuál es su parecer al respecto doña Lucha? yo creo que siempre el fútbol está predestinado a que los dirigentes lo frieguen oiga verdaderamente no sé qué cosa tiene que el fútbol avanza y los dirigentes se pelean los dirigentes se discuten que el presidente que el no presidente que se queda 15 años el presidente el otro queda un pandemonio Dios mío entonces donde hay deporte no puede haber tanto enfrentamiento tanta cosa el deporte es otra cosa y gente que dirige el deporte debe tener una amplitud muy grande y pensar en el deporte no es en su poder ni mucho menos el poder es una cosa tan efímera que uno siempre tiene que pensar que cuando está arriba empieza a dar la mano a todos porque cuando bajes te vas a encontrar con gente que ni te mira esa es la pura realidad creen que el poder lo va a mantener siempre que las cosas van a salir como les da la gana y a la hora y a la hora cuando salen son hasta hasta no queridos por eso hay que pensar dos veces antes de malograr un programa ahora salí un poquito ahora del ámbito deportivo doña Lucha recientemente hábleme más fuerte para mí a ver esto que recientemente está sucediendo en el Perú constantemente a pesar de las medidas que han fortalecido las leyes con relación al castigo que habrá sobre los violadores los acosadores pero es escandaloso lo que sucede sobre todo no, no, no ya esto no tiene fin ya yo mi ley de la pena de muerte se ha quedado encarpetada y no tiene lo suficiente coraje como para sacar adelante y empezar a matar tantos degenerados hijos de perra que viven solamente para fregar a la humanidad y sobre todo a los hijos y también tienen que ser incluidas las madres que como esta ¿no? encubrió la situación de la chica esa mujer no tiene perdón de Dios y es cómplice de esa porquería entonces hay que hay que ver la ley muy drástica cadena perpetua ¿no? dar de tragar estos animales toda una vida ¿no? habiendo tantas necesidades de niños pobres en la calle pero desgraciadamente acá no tiene pues los suficientes como dicen en mi tierra los suficientes cinchos en la cintura como para gobernar con mano dura una situación así no puede ser posible una niña de nueve años dando a luz la otra violada desde que tenía ocho o nueve años y la niña que ha dado a luz la madre dice que es hijo del vecino pucha madre yo a esa mujer la colgaría y ya sabe de dónde y bueno pues en unas situaciones tan graves tan graves y por último ver el control de la natalidad oiga no puede ser posible que una niña de nueve años dé a luz no puede ser posible está la píldora al día después y todo pero la ignorancia de la madre ha hecho que esta pobre criatura pues tenga un hijo a la edad que tiene increíble ¿no? siendo su padre es lo peor esto ya realmente es una aberración pero que no tiene perdón absoluto verdaderamente ya que la justicia no se va a encargar porque caen a ser petro ya pues ya bien tranquilos viven comen tragan leen se pasean y están ahí ahora volvemos a un tema que realmente se discutió mucho hubieron posiciones diversas es la educación sexual que se debe impartir me cansé de decirle en los colegios me cansé de decir que no se quite la educación sexual en los colegios para que estas niñas sepan que es una violación como tienen que denunciarla en el momento si no tienen la confianza con la madre con la profesora con la asistente del curso etcétera etcétera y que estas chicas sean respaldadas por alguien no puede ser posible que una chica de 13, 14, 15 años no sepa que cosa es una relación sexual y dice ya pues que los hombres gozan con uno uno también va a gozar con los hombres ¿y quién se fleta el embarazo? no ha sido un crimen sacar la educación sexual de los colegios un crimen bueno pues pero desgraciadamente acá pues a veces impera que educándolas sexualmente uno las va a empujar a hacer sexo en tiempo que no es el correcto ay mi favor hombre una chiquita de 13, 14, 15 años ya sabe que es el sexo y como se goza con el sexo de mala fe así que no me vea con estupideces las autoridades hoy tenemos un buen ministro de educación que regrese la educación el señor Vélez a los colegios para que sepan que cosa es una relación sexual mire usted cuantas determinaciones se tiene que haber tomado hace mucho tiempo y que se ha descuidado un estamento tan importante en la sociedad que es la educación fundamental y sin embargo se ha descuidado y todavía hay quienes piensan bueno esta gente no se pues que criterio tiene están viviendo en otra en otro planeta están viviendo en la época las cavernas increíble verdaderamente y esto va a seguir sucediendo doña Lucha si yo tengo la oportunidad de ver cada caso señor Maraville que podría escribir un libro y desgraciadamente el 80% de estas niñas violadas son dentro de la casa por el padre por el hermano por el tío por el padrino es decir como un sorteo como un sorteo o sea que la chiquita es una presa que hay que cogerla y imagínese usted que llega al extremo de que las madres a sabiendas de esta aberración que ocurre no denuncie se quedan calladas no dicen nada absolutamente nada y son partícipes cómplices así cómplices para ir a la cárcel señor por supuesto por supuesto pero anda a ver di eso Dios mío yo con mi pene muerte y con mi pastilla del día después ya un poquito más y la iglesia me bota ¿cómo van a reparar el daño moral nuestra sociedad y nos incluimos todos? no, no, nunca más esas criaturas ya no son esa chiquita ya tiene 17 años ya no va a llevar una vida normal el día que tenga una pareja que algún hombre la quiera ya en su mente está la violación la violación la violación y nunca va a ser una mujer realizada ni feliz y eso no se valora es increíble la verdad ay Dios mío entre la política y las violaciones a los niños y a las mujeres ya estamos creo que medio locos y si, pero esa locura no nos puede llegar a todos la verdad porque todavía creo que hay quienes estamos cuerdos todavía y denunciamos estos hechos y por lo menos tratamos de enderezar de exigibles a las autoridades que cambien porque ellos están para crear posibilidades mejores de vida a los peruanos no para quedarse mirando que la desgracia siguen caminando como les da la gana si señor cuando una niña es violada de la comisería o del centro de apoyo a la mujer las mandan al médico legista el médico legista le dice ven dentro de tres meses porque no hay cupo entonces toda esa gente dice a que voy a ir a denunciar cuando me tratan así es terrible y el fiscal para que acuse otros tres meses y el juez para que dictamine un año ¿qué cosa es esa? ¿qué cosa es una porquería? y encima hasta algunos casos cuando la leboleyada está a la orden del día ¿no? y los abogados que se prestan para cochinada y media porque yo no creo que ningún abogado pueda defender ese hijo de perra que ha violado a sus hijos ninguno aunque conozco algunos casos como dice Figari que está en Roma por fin el papa se convenció y desgraciadamente en el congreso votaron para que no venga Figari y la bancada que más votó fue la Fujimorista Fuerza Popular a propósito de Fuerza Popular buenos días doña Marulisa ay Dios mío me ha dado me ha dado pesadilla toda la noche ¿qué ha pasado? ya se cumplió prácticamente lo que venía se caía de maduro ¿no? ah sí ya estaba pudriéndose a eso ya por fin ya cada uno por su lado ¿qué vamos a hacer? pero lo que más pena me da es el presidente Fujimori y el otro día fui a verlo y está deshecho con la situación de sus hijos bueno pues pero nadie piensa en los demás sino en uno yo le deseo a Kenji que vaya despacio que tenga tranquilidad que avance y que bueno forme un partido donde impere el Fujimorismo y que tenga paciencia que no responda a las agresiones que se quede tranquilo porque no hay peor cosas en el mundo que la deslealdad hoy que bestia yo me he quedado con mi lengua mordida por todo este tiempo y verdaderamente que me siento feliz de haberlo hecho porque cuando me votaron sentí que el mundo se me venía encima pero acá estoy bien parada y más fuerte y lo sabemos y a propósito como va el tema con el señor este Gagó en la postulación a la alcaldía de Lima bueno estamos así porque mi salud no es buena no es buena entonces yo no quiero entrar a una competencia política cuando no voy a rendir verdaderamente hay días que no me provocan ni levantarme de la cama tengo que hacer un esfuerzo bárbaro y bueno este ahí vamos ahí vamos vamos a hablar con Gagó y este evaluado en todo caso si es que continúa en esta contienda acompañando al señor Gagó bueno todavía no está del todo aceptada no no yo no he permitido que me saquen las fotos ni que me saquen los clichés ni nada porque en verdad mi médico me dice o la política o tu salud y la doctora Cooper es bien drástica a mí no me ven a quejarte si estás metida en política y con problemas en la cabeza buena doctora Cooper del ángulo americano del ángulo americano extraordinario médico junto con el doctor Jaime del Castillo dos personas que me salvaron la vida y bueno este y tiene razón la doctora porque en política se pasan momentos muy desagradables de ver tanta cochenada mucha tensión aparte de la presión los insultos entre ellos los vejámenes entre ellos salen a decir bestialidad media uno del otro parece una cancha de gallos es cierto y es mejor la salud está primero preferible a la edad que tengo aunque estoy paradasa y fuerte pero el pulmón no ayuda ni el corazón menos entonces hay que hay que escoger en eso se estoy muy bien doña Luisa muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y bueno a seguir adelante que siga progreso yo voy a seguir trabajando en casos sociales en gente acabamos de recoger un señor que no sé si ustedes lo habrán visto envuelto en plástico negro pero Dios mío que caminaba por las calles 20 años el hombre se había fajado de plástico negro que había que cortarle con tijeras de jardinería Dios mío un pelo que le llegaba a la cintura todo lleno de piojos etcétera etcétera con el pelo cortado bañado limpio y se mira y dice y esto y esto y no entiende que pasó 15 años o 20 años de su vida comiendo basura señor así es y sigue las dos loquitas abajo de la fiscalía y nadie la saca ya saqué a la madre ya albergué a la madre que la pegaban y le hacían barbaridad y media me la saqué a la fuerza con 20 serenados ya también está en el albergue pero las dos loquitas siguen ahí pegándose peleando haciendo barbaridad y media en las narices del fiscal de la nación no puede ser bueno pero pero usted está haciendo la obra obras sociales que nosotros tenemos que agradecérselo doña Olucha sigue usted adelante y tendrá siempre aquí un punto de apoyo a su trabajo a una gestión que realmente la pone el alcalde Castañeda me ayuda muchísimo que bien y bueno pues pero desde acá el fiscal de la nación oiga no tarde en poner esas dos personas psiquiátricas en un manicomio así es muy bien doña Olucha nuevamente gracias gracias y la próxima semana así nos vemos de todas maneras un abrazo ya chao cuídese mucho usted también son las 8 con 58 minutos yo recuerdo a los amigos que desean tener un departamento de primera línea es un edificio moderno que está ubicado aquí en San Isidro en el pasaje La Florida 154-158 está a 5 minutos del centro financiero de San Isidro y a 15 minutos del centro de Miraflores el edificio consta de 4 pisos 2 departamentos por piso el primer piso de 123 metros cuadrados 220 mil dólares es el costo el segundo piso y tercer piso de 90 metros cuadrados cuyo departamento cuesta 200 mil dólares y el cuarto piso es un duple de 160 metros cuadrados a 250 mil dólares oportunidad para que usted tenga en el mejor lugar de Lima en San Isidro el distrito reconocido como el centro financiero de nuestra capital y zona residencial y una zona residencial esto está ubicado en el pasaje La Florida 154-158 en San Isidro teléfono 999-120-300 donde ustedes pueden pedir mayores informes luego de la pausa comercial Raúl tenemos todavía muchos temas que tocar pero uno de ellos es el tema de la cancha del Manciche no ha sido habilitada como dijimos titular Raúl y es un tema que quema o sea seguimos en lo mismo pero claro ayer el señor el presidente Oscar Vega él dijo está bien puede la comisión de licencia y la federación a tal vez que la casa se ordene que sea mejor el fútbol personal pero esto le dijeron el año pasado a mitad de año pero no se puede prevenir de la noche a la mañana que todo cambie y que sea color de rosa y en todo caso los plazos no han sido tan prudentes y ahora por ejemplo UTC no tiene donde jugar no puede jugar Cajamarca le han cancelado su participación en el Manciche no ha sido habilitado y Casagrande tampoco está habilitado lo que dice la reglamentación Raúl es que automáticamente si es que tú no tienes localía y habiendo presentado las alternativas pierde los puntos y en todo caso imagínate como dice Raúl el torneo UTC perdiendo los puntos en la mesa con el puerto y cristal la verdad imagínate así empezamos el año con el fútbol local seguimos pues con lo mamarracho que es el campeonato no empezaba el campeonato pero esto es un sinónimo de lo que siempre hemos criticado la función administrativa de un campeonato de fútbol no se puede jugar en el Manciche no pueden jugar en Casagrande no pueden jugar en Chongo Yappe entonces consecuentemente UTC de Cajamarca no tiene sede lo cual el partido no se podía jugar en otro escenario consecuentemente se le tendría que declarar a Wallcover y vamos a ver si Wallcover o que voto calificativo le podría dar porque en todo caso este a quien se le va a culpar sobre esto a UTC de Cajamarca pues se le podía culpar a UTC de Cajamarca porque no tiene escenario pero si él escoge escenarios alternos y los escenarios escenarios alternos no están en condiciones y los clubes no son dueños de los escenarios ese es el gran problema los clubes alquilan ¿no es cierto? o sea la federación a través de los clubes alquila los estadios entonces se le podía declarar a Wallcover me pregunto yo un tema tan delicado la verdad antes del inicio del campeonato bueno luego de la pausa seguiremos comentando esto y mucho más día a día te levantas para lograr tus metas para construir tu futuro para ser exitoso en la universidad a las peruanas te formamos para que logres todos tus objetivos con moderna infraestructura docentes de primer nivel y clases teórico prácticas en las que vas desde el inicio tu profesión vive tu profesión vive tu vocación vívela en la UAP infórmate en UAP punto edu punto P amigo miembro de nuestras gloriosas fuerzas armadas la cooperativa a las peruanas ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses también contamos con servicios de hospedaje en sus hostales Granada y Virreyes beneficio de previsión social colegios institutos convenios con instituciones de prestigio CEPRE UAP y la Udiversidad a las peruanas a nivel nacional y su modalidad a distancia aún no eres socio ¿qué estás esperando? ven e inscríbete y goza de nuestros servicios y beneficios visítanos Jirón Pachacútec veinte cincuenta y dos Jesús María a media cuadra de la esquina Salaberri San Felipe y en provincias con nuestros delegados a nivel nacional visita nuestra página web triple W punto alaspe punto P Amigo conductor cansado de las malas experiencias en los combustibles Servicentro a las peruanas es la solución ubícanos en la avenida Venezuela treinta y tres cuarenta y tres cruce con avenida universitaria aquí encontrarás combustibles de calidad y al mejor precio tenemos todo tipo de gasolinas petróleo GLP GNV lubricantes de reconocidas marcas alineamiento balanceo lavado y engrase enllante y desenllante atendemos las veinticuatro horas tú eres el dueño de tu destino haz la diferencia y atrévete a ser mejor en el instituto superior a las peruanas conviértete en profesional técnico en las carreras de administración contabilidad informática y marketing convalida con la universidad a las peruanas en corto tiempo y con la mejor inversión instituto superior a las peruanas calle Antequera ciento diez altura de la cuadra veintinueve de la avenida Arequipa MacroSport líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados césped sintético deportivo y residencial árboles ornamentales pistas atléticas pisos poliadherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento MacroSport césped sintético y equipamiento deportivo visítenos en Avenida República de Colombia ciento setenta y cuatro San Isidro teléfono setenta y cinco nueve cinco siete siete cuatro o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web triple doble punto macrosport.p Bendice marca líder en el mercado está para cuidar de ti y tu familia contamos con lo mejor escurita esparadrapo gasas termómetros que no deben faltar en tu botiquín cuando piensas en botiquín piensa en bendice cuando piensas en el cuidado de tu familia piensa en bendice somos reconocidos por nuestra calidad material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y por supuesto nuestro precio justo bendice 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 bendición que te cuida y si la vida te sonríe tú pides más y si te va muy bien no te conformarás apuntar más alto nunca estar de más y con marketing computación secretaria de contabilidad ganar en más CIMAS el mejor instituto del Perú las vendas tradicionales ya fueron ahora existen las vendas de Crepé Mexel hechas con 80% algodón para que la piel no sude no te acute demasiado ni se desarme en plena actividad no produce alergia por su mayor proporción de algodón los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones también se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza venta exclusiva de Vendas Mexel en Boticas Inca Parma joven estudiante quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados asegura tu ingreso preparándote en la academia precadetes Pedro Paulet considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet Son las 9 de la mañana con 6 minutos 9 de la mañana con 6 minutos y bueno ya ha sido refrendada Raúl la ley de fortalecimiento ya la firmó con fecha de hoy día salió en el peruano y ha sido aprobada ya por el gobierno y al respecto estamos en la línea en estos momentos con el doctor Freddy Ames que seguramente nos tiene mucho que acotar al tema porque él ha sido una de las personas justamente que no está de acuerdo con nuestro Perú también es lo mismo no estamos de acuerdo con este tema porque realmente me parece que es un caballazo y estamos saliendo del contexto realmente en este aspecto doctor Freddy Ames ¿cómo le va? buenos días muy buenos días estimados amigos señor Maraví miembros de la mesa muy preocupados porque entendemos que el presidente de la república y en palacio de gobierno tiene muy buenos asesores legales pero más allá del asesoramiento el presidente ha promulgado una ley abiertamente inconstitucional y no lo digo yo lo dice el colegio de abogados de Lima que es una institución señera en el Perú y que le ha hecho llegar inclusive una comunicación al presidente señalando lo que la inconstitucionalidad de esta norma y explicando las razones por las cuales no debía promulgar nosotros sabemos que no se puede en este caso legislar de manera especial para una persona ya sea natural o jurídica en desmedro de las demás instituciones porque las demás federaciones deportivas nacionales también tienen el mismo derecho que podría tener o que tendría la federación peruana de fútbol entonces no entendemos las razones por las cuales el presidente de la república ha referendado la autógrafa y ahora ya es una ley estamos muy preocupados porque rompe el concepto de lo que es la cadena de normas para llegar a ser una ley en este caso el concepto jurídico quedó en segundo lugar y prefirió probablemente un aspecto político que no es el que debe primar al momento de suscribir una ley entendemos que esta norma tiene artículos pertinentes donde le da a la federación la facultad de pues redactar sus estatutos ver el tema de lo que es las elecciones que son elecciones largas pero lo que nos a nosotros nos preocupa sobremanera es la disposición final complementaria donde de manera abusiva de manera ilegal le da la posibilidad a la actual junta directiva de mantenerse en el cargo por dos años más y tengo información que como de alguna manera ustedes entenderán que en el año dos mil veinte en el supuesto hipotético caso negado que se quede pues ellos verán que están en la mitad de un proceso en este caso para el mundial de Qatar y pedirán que se porrogue su mandato hasta el año dos mil veintidós o sea no necesariamente estamos hablando de dos mil veinte sino estamos hablando inclusive probablemente hasta el año dos mil veintidós en ese sentido no está abierta discrepancia ahora existen pues algunos elementos que nos permiten a los abogados a las instituciones buscar la forma de derogar esta ley una de ellas no estoy muy muy seguro no sé si el colegio de abogados creo que sí tiene la facultad de solicitar al tribunal constitucional que esta ley se declare inconstitucional valga redundancia o cualquier persona común y corriente que se vea afectada presentar una acción de amparo las acciones de amparo pues son muy muy largas lo sabemos por experiencia y en ese sentido esas son las dos posibilidades la tercera es recurrir a la FIFA y decirles señores miren que esta es una norma que está atentando también contra el concepto de lo que es la vida asociativa de la federación etcétera pero bueno como de alguna manera sabemos que ha venido algunas personas unos representantes de la FIFA entre comillas representantes y que están de acuerdo entonces eso sería en caer en saco roto entonces en estos sentidos independientemente al concepto legal señor Maraví señores miembros de la mesa lo que se tiene que hacer a partir de la fecha es obligar obligar a la junta directiva de la federación que llame a asamblea después de haber redactado los estatutos con este caso las correcciones o las correcciones que tienen que hacer que imagino incorporar a todos los entes que debe incorporar para que las elecciones se den en el mes de octubre o noviembre de este año entendemos que no es el presidente quien ha hablado sino ha hablado otro señor que es un señor que funge de ser funcionario o ejecutivo de la federación que es el señor Cantuarias que ha dicho que es muy probable de que se llegue a las elecciones a fin de año o un poquito más bueno primero no tiene él no ha sido elegido por nadie pero más allá de eso entendemos que probablemente sea vocero del presidente de la federación entonces estamos muy preocupados en conclusión de que el presidente de la república haya promulgado una norma abiertamente inconstitucional segundo que le esté prorrogando el mandato más allá de lo que la asamblea de bases de la federación determinó la asamblea determinó que los mandatos son por cuatro años y este vence en el mes de octubre quiere decir que una norma se introdujo fíjese este lo grave se introdujo en el estatuto de una federación y le dijo mire nosotros por esta norma te vamos a aprobar dos años más y lo tercero que también es gravísimo de que podría esta norma darles facultades inclusive para que se vayan más allá del año dos mil veinte y puedan llegar inclusive hasta el año dos mil veintidós entonces nosotros desde nuestra columna desde nuestro aspecto vamos a luchar para que de manera práctica se lleven las elecciones este año como de lugar porque creemos que ese es el espíritu de que los integrantes del fútbol creemos creemos en la democracia creemos en las elecciones y no queremos en aquellas autoridades que se perpetúan en el poder y que lo único que busca es un rédito personal no estoy hablando a título personal de nadie no estoy acusando a nadie pero ya tenemos malas experiencias en algunos hechos pasados y que no quisiéramos que volvieran a ocurrir en este sentido es nuestra voz de protesta y realmente nos preocupa que nuestro presidente realmente no le haya importado una comunicación absolutamente digamos imparcial porque no es parcial desde el colegio de abogados de lima muy bien fundamentada y que no haya hecho caso esta comunicación del colegio de abogados de lima que es una intención señera que es la institución de instituciones en lo que respecta al tema legal al tema jurídico y lamentablemente haya promulgado esta norma lamentablemente nosotros creemos de que el presidente se equivocó pero bueno ya es una ley y hay los pasos siguientes que les he señalado pero por nuestra parte haremos todo lo pertinente para que las elecciones se den en el menor tiempo posible y si los señores van a ir a la elección que vaya ese es un problema de que no nos ataña a nosotros que elija la asamblea pero más allá de la asamblea nosotros creemos que en este caso se ha lesionado al ordenamiento jurídico nacional realmente es la primera vez que observo que en nuestro país se publica una norma con nombre propio y eso es gravísimo porque nos estamos comparando con un país bananero inclusive peor que los africanos y eso es realmente grave doctor doctor Ame solamente nos da la consulta no se puede dar el caso al final de que se produzca la elección en este año como corresponde y que digamos tiene que haber una asamblea se modifican los datos y que esta elección podría recién generar que ahí se decude al ciclo olímpico y decir seis años bueno a ver lo que están ellos señalando que con la ley Bengolea evidentemente tenían algunos nosotros hemos estado en contra no solamente de la ley Bengotea antes inclusive que se promulgue esa norma porque nos parecía que esta norma iba en contra de los derechos de los clubes profesionales y aprovecho aprovecho que es probablemente que nos están escuchando aprovecho el motor del fútbol en el Perú son los clubes profesionales ahora si los señores ya tienen cancha abierta para modificar los estatutos deben incluir en mayoría de votos a los clubes profesionales es lo correcto porque sin nosotros no existe nadie más el primer concepto el segundo concepto se supone que con esta norma tiene que adecuar los estatutos tiene que poner a consideración de la asamblea yo calculo si tiene muy buenos abogados porque han convencido entre comillas al presidente de la república o sea muy buen manejo político por ahí lobby que se yo entre comillas si eso está pasando estos estatutos si me lo dan a mí a nuestra oficina en menos de 15 días lo tengo absolutamente listo entonces ¿qué significa? que en el mes de marzo pueden llamar a una asamblea y en esta asamblea aprobar los estatutos incluyendo los que deben ser las entidades que deben en este caso votar hemos dicho el fútbol profesional las ligas departamentales los futbolistas en su proporción una proporción que tiene que estar pero minoritaria y luego también representante de los técnicos y probablemente de los árbitros una vez que en el mes de marzo esté determinado se vota se aprueba e inmediatamente se corren las elecciones bueno digamos no llegaremos al mes de de este octubre quien sabe noviembre quien sabe diciembre pero para nada desde hoy señalo que no nos mientan que no nos digan que modificar un estatuto les va a dar un año esos señores ni siquiera un estudiante de quinto año de primaria lo puede entender un abogado preparado y lo hace pues en una norma rapidísima como recuerden ustedes la norma que el actual presidente de la comisión de justicia de la federación lo hizo para un asunto de hace años pasados lo hizo en cuanto tiempo pues lo hizo creo que en 24 horas para que se den ustedes cuenta de que no es necesario llegar a un año para cambiar un estatuto un estatuto si es que ya se tiene el pensamiento se tiene acostado a las personas porque previamente se ha hablado con todos se va a la asamblea y en la asamblea se aprueba yo creo que un par de meses está absolutamente listo y es más hasta me puedo atrever a señalar que es muy probable que ya tengan inclusive el borrador porque ya han estado presentes acá algunos miembros de la FIFA han conversado con la agremiación de futbolistas etc etc entonces ya tengan el borrador y si ya tienen el borrador no hay necesidad de llegar hasta el año 2020 en ese sentido creemos nosotros que vamos a luchar para que las elecciones se den lo antes posible muy bien doctor Ames ahora usted dijo que si se daba esto se promulgaba esta ley usted mismo iba a viajar a a Surish al mismo seno de la FIFA ¿lo hará doctor Ames? claro estamos aprovechando un viaje que hacemos con nuestro con nuestra familia y vamos a ir pero tenemos que ir no solamente para conversar hablar sino vamos a ver nosotros que argumentos tenemos pero hay algo que nos preocupa señor Maravilla la FIFA en estos momentos está absolutamente golpeada la FIFA se está curando en salud tenemos información de que el señor Gian Infantino también está involucrado en actos de corrupción entonces la FIFA no está haciendo olas entonces si la FIFA no hace olas si la FIFA ha mandado a dos pseudo representantes acá para decirle inclusive a todos los miembros incluyendo al Congreso porque ha ido a hablar con la gente del Congreso y probablemente con algún miembro del Poder Ejecutivo de que es oportuno modificar esta norma y que también es oportuno que de alguna manera esta norma que se estaba publicando era la ideal pues vamos a ir probablemente a la FIFA y estemos en saco roto pero que nuestra denuncia la tenemos que hacer porque tiene que quedar de alguna manera registrada nuestra denuncia que no nos hagan caso es otro tema pero creo que la FIFA de alguna manera ya no está actuando bueno nunca ha actuado de manera transparente pero en estos últimos casos como estamos observando está contra la pared con el tema europeo con el tema español inclusive entonces lo que nosotros vamos a hacer es hacer llegar nuestra denuncia bien fundamentada ahora esperamos que nos hagan caso pero no creo porque se supone que estas personas que han venido acá han venido con la anuencia de los entes superiores no sé si habrán hablado con ellos porque no creo que no lo hagan y si tienen la anuencia de estos entes superiores a pesar de que la norma es inconstitucional y está ingresando donde no debe ingresar pues probablemente la FIFA no nos dé una respuesta positiva pero la denuncia hay que hacer muy bien doctor Ames como siempre ajustando su gentileza muchas gracias por habernos acompañado un abrazo muy buenos días muy amable buenos días bien va a ir de todas maneras a la FIFA Freddy Ames lo va a ir tiene todo el derecho a hacerlo como lo puede hacer cualquier ciudadano el caso es que en un momento vamos a estar con el doctor sí sí estamos ya para estar en contacto él es presidente de la comisión de estudio de la legislación deportiva y es uno de los hombres que se ha opuesto precisamente a esta a esta ley a esta ley así que vamos a escucharlo a ver que nos expresa en unos momentos más pero que está claro Raúl acá hay un tema lo que ha dicho el doctor Freddy Ames creo que está muy concreto la FIFA también en este momento está contra la pared hay muchos indicios que todavía habrían acto de corrupción en este nivel y la verdad que parece que seguirá habiendo y parece que el fútbol trae pues muchas ambiciones Raúl demasiadas ambiciones el poder inubila y creo que las fías también están en ese camino y el subinfantino ya tiene varios temas que seguramente en los siguientes ya vamos a tratar pero concretamente a esto Raúl la verdad simplemente se ha producido un caballazo porque eso es lo que pasa y ahora pues vamos a ver que es lo que pasa no, pero en el futuro puede pasar muchas cosas este que pasa si viene bueno cambios de gobierno y se le ocurre pues este así como ha andado esta ley adormecida otro caballazo claro y ya no pues le han aplicado no le han aumentado mejor dicho el mandato a este señor este Oviedo que es el presidente actual a dos años más pues no ya y que pasa si porque va a suceder seguramente claro va a suceder una con otra ya no para aumentar sino para reducir pues igualito Raúl es increíble la intromisión que ha tenido que es anticonstitucional de esta ley creada por el señor Salaverri aprobada en el pleno del congreso y ahora promulgada por un presidente que se está tambaleando como es Pedro Pablo bueno ahí te puedes dar cuenta esa es la verdad de la milanesa aquí ha imperado el criterio político claro no la sensatez señor Kuczynski usted sabe lo que ha hecho no creo preguntamos al presidente de la república que cosa ha hecho ahí te das cuenta Raúl este es un tema que lo ha llevado al lindero político definitivamente no a la sensatez ha negociado todo para quedarse y ahí está o sea pero te estás dando cuenta que una cosa así te das cuenta de un detalle que que los asesores que tiene el presidente parece que hasta en una cosa tan práctica y sencilla no son del todo buenos quería informarte rapidito también Raúl de que la federación peruana de fútbol dará el resultado de la investigación digamos de haber chequeado los campos de fútbol oficialmente a mediodía especialmente lo de Manciche y tengo entendido de que bueno pareciera no que también hubiera cosas así medias turbias ¿no? o sea se dan las cosas no se dan las cosas pero tú sabes que en estas cosas lo mejor para calificar descalificar es papelito habla y tengo entendido que el informe que se va a presentar lo va a explicar viéndolo y con las fotos que van a tener en la presencia bueno conclusión no se sabe todavía oficialmente a mediodía es el estadio Manciche concretamente es el estadio Manciche ese es uno de ellos y creo que hay otros más pero el de Manciche el de Manciche obviamente ahí está en observación que no fue tampoco al 100% nos lo decía Carlos Velavides que es el ingeniero encargado del tratamiento de todas las canchas que no estaban tampoco en condiciones las canchas de Cansagrande ni la de Chongoyape ni la de Guadalupe y que la de Manciche tenía algunas cosas que se tenían que reparar en el tiempo él ha viajado está en Trujillo en estos momentos y seguramente vamos a tratar de tomar contacto con él para que nos diga en día 20 cómo es que encuentra la cancha y si le dan el visto bueno para que esta cancha pueda ser utilizada oficialmente va a ser a las 12 y como hay intereses de la Federación Peruana de Fútbol bueno pero la cuestión es esta como hay parece intereses de algunas personas y la única forma de lo que él va a hacer es su trabajo y va a decir esto es así y lo soporto con esto ustedes vean acá tienen las fotos tienen el video evalúen este es mi informe bien yo les recuerdo amigos que hay en estos momentos que ustedes anhelan tener un departamento en la mejor zona de San Isidro pues la oportunidad se les presenta en el pasaje La Florida donde está ubicado el departamento el edificio moderno edificio La Florida de 4 pisos 2 departamentos por piso a 5 minutos del centro financiero de San Isidro y a 15 minutos del centro de Miraflores el primer piso de 123 metros cuadrados el segundo y tercer piso 90 metros cuadrados el cuarto piso es un duplex de 160 metros cuadrados que está a su disposición pueden llamar ustedes al 999 120 300 este es el número donde ustedes pueden hacer las consultas respectivas de todos de todo lo que ustedes requieran tengan interés en comprar su departamento en este edificio moderno del pasaje La Florida 154 158 en San Isidro bueno vamos a seguir con el programa tomas contacto con el doctor José Luis Noriega bien saludamos al doctor José Luis Noriega en nuestro programa ¿cómo le va doctor? buenos días don Raúl Maravilla gusto saludarlo después de tiempo siempre a sus órdenes como no bien doctor la pregunta es puntual usted es presidente preside la comisión de estudio de la legislación deportiva y precisamente hoy día se da a conocer a través del diario oficial del peruano la promulgación de la ley de esta ley que para nosotros como está registrado también un informe del colegio de abogados de Lima y constitucional llamada de fortalecimiento del deporte ¿cuál es su impresión acerca de todo esto doctor Noriega? sí bueno efectivamente el colegio de abogados de Lima en uso de sus facultades de preservar el estado de derecho y la buena promulgación de las normas siempre advierte las distintas condiciones cuando aparecen visos de inconstitucionalidad y irregularidad en alguna ley y esta ley aprobada por el gobierno perdón por el Congreso de la República el 11 de enero tenía características clarísimas de inconstitucionalidad realmente jurídicamente es un trabajo muy pero muy pobre donde se denota pues que no ha habido ánimo de vigilar sino posiblemente un ánimo subalterno como dicen algunos analistas de prensa de prolongar un mandato de la administración de turno de la federación sin necesidad de acudir a elecciones que deberían ocurrir este octubre ¿no? entonces yo siempre he preocupado pues usted sabe del acogimiento a la normatividad y el respeto a la normatividad porque es parte del desarrollo de los deportes si no respetamos las normas estamos pues en lo mismo ¿no? entonces mi comisión inició un comunicado que ayer el Colegio de Abogados le envió al presidente de la República la docra decana hizo la institución hizo suyo el informe evacuado por nuestra comisión y este lo mandó el presidente de la República ¿no? ¿por qué es inconstitucional la norma? es muy simple porque las normas con nombre propio no son válidas dos un el Congreso de la República no puede ocuparse de fortalecer instituciones privadas supuestamente es como es como que el Regatas Lima que hoy tiene algunas dificultades directrices o las ha tenido pida pues por favor Congreso fortaléceme y ayúdame y sácame una ley y prorrogue el mandato de la directiva hasta el 2021 o 2022 o que lo haga el ontenis o que lo haga el curterraza a nadie se le ocurre tremendo precedente porque hoy puede ser que beneficie para bien a una gestión de la federación que las cosas le están saliendo bien digamos pero mañana el Congreso de la República se inmiscuye en la federación nuevamente para mal entonces esto está provocando lo que la FIFA al parecer no quiere que los estados se entrometan en la vida privada de las federaciones este es el peor ejemplo y no solamente es inconstitucional sino invasiva de la actividad privada del continente peligrosísima para la asociación de caballos de paso para la asociación de periodistas deportivos para cualquiera porque con esto entras al mundo del privado el día que quieras y a la hora que quieras y si nos toca el próximo gobierno autoritario pues ya se imaginarán cómo va a ingresar el parlamento a la vida privada ¿no? pero además hay extraterritorialidad hay confusión y todo esto indica como dice la prensa analítica que no corresponde al colegio al colegio de los votos de siglo solamente nosotros nos limitamos a hablar del aspecto constitucional como dice la prensa analítica todo esto se estaría haciendo para aprobar un mandato eso fue una afrenta había soluciones legislativas y esa es la vocación creo que la ley vengolea había democratizado la elección interna con muy buen criterio porque las ligas nombraban pues a los directivos de alguna manera con mayor votación eso se ha regulado de mejor manera con vengolea entran los futbolistas a votar por las directivas entre los árbitros los referís quizá las mujeres era cuestión de mejorar la ley vengolea y no tener que sacar este mamarracho de ley que es una vergüenza y una afrenta jurídica y aprovecho señor Marín para anunciar en nombre del colegio de abogados de Lima que podrá en los próximos días la acción de inconstitucionalidad contra ante el tribunal constitucional contra esta norma que seguro que el presidente de la república la ha tenido que firmar con muy a su pesar en una complicidad penosa muy a su pesar para no enfrentar al congreso con quien seguro tendrá algunas coordinaciones políticas y naturalmente no pechar supuestamente a la FIFA y a la federación en este fantasma de desafiliación que muchas veces invocan directivos irresponsables porque la desafiliación jurídicamente es una institución muy lejana es una institución que la FIFA la usa en casos yo he escrito varios libros sobre eso muy rara vez la usa cuando le des dinero cuando no paga las cuotas cuotas o cuando quieres cambiar el tamaño de la cancha de fútbol o sea meterte con las reglas del deporte pero no contra los derechos constitucionales o meterte con las elecciones internas yo ya en anterior oportunidad defendí una situación de la administración anterior precisamente por respeto a la legislación nacional si nosotros no respetamos nuestro propio ordenamiento amigo vamos a seguir en la informalidad que es lo que yo desde mi óptica profesional trato de contribuir ya en los mil ayudamos a Francesco Manacero a formar la administración de futbolistas hemos tenido muy buena gestión como miembro de la comisión de justicia con abogados que tratamos de cambiar las cosas mandamos a los cinco insolventes en depotis y cerramos de economía del campeonato en fin y ahora en su oportunidad tuve que recordarle al presidente de turno que no podía ser elegido y ahora nos ha tocado coincidentemente desde el lugar en que estemos porque así será siempre mi aporte al deporte advertirle que esta ley es una ley peligrosísima y que no puede ser felizmente que no se han prestado para un circo los políticos porque podrían haberla formulado hoy día en Palacio del Gobierno con Paolo Guerrero a un costado con Gareca al otro y la verdad utilizando pues al fútbol con fines políticos adiós gracias a los comunicados del colegio de abogados y seguro que mis voces en algún momento han sido escuchadas y han hecho discretamente un acto de promulgación pero igual es una afrenta gravísima y reitero anuncio en nombre del colegio de abogados de Lima la interposición de la acción de inconstitucionalidad en los próximos días por las razones que le he revelado el señor Raúl Maravilla que bien este doctor Noriega entonces esa es una primicia que usted nos alcanza que irán en queja al tribunal constitucional y que puede ocurrir ahí en el tribunal constitucional con esta con esta observación que están haciendo ustedes en el colegio de abogados de Lima si señor claro el tribunal constitucional tiene por finalidad limpiar del mundo jurídico las las normas que uno tiene que respetar te guste o no cuando son afrentas y cuando son agravios puntuales al estado de derecho y a la normatividad el colegio la federación perdón el fútbol no puede vivir con una gestión prolongada hasta 2020 porque esa es absolutamente ilícita él tiene que cuidarse mucho porque en octubre de 2018 vence su mandato todo lo que haga con posterioridad a octubre de 2018 primero de noviembre por decir va a ser absolutamente ilícito y así lo va a declarar el tribunal constitucional indignantemente porque no hay forma que el tribunal no diga que esto es inconstitucional seguro que se litigará contra el colegio de abogados seguro que habrá pues algunas discusiones jurídicas en el seno del tribunal constitucional entre la federación que va a insistir en su legitimidad y el colegio de abogado que le recordará al tribunal que desde octubre de próximo hay una gestión absolutamente ilícita en el colegio de abogado de lima porque venció el término de la gestión en ese momento y en adelante tiene que haber pues toda una este lamentable ilicitud que tiene que ser rápidamente regulada por el tribunal el tribunal va a sacar del mundo jurídico y va a decirle señores lo que promulgaron un día primero de febrero del dos mil dieciocho eso lo podrá decir seguro en algún momento del dos mil durante este año ojalá pronto va a declarar pues que todo hecho es absolutamente ilegal hay que tener cuidado con los contratos no podemos manchar esta buena gestión porque no podemos discutir yo no tengo nada contra el señor un video yo le tengo respeto también me tiene consideración pero yo prefiero pues en la ley que algunas consideraciones de la FEC porque tenemos que ayudar pues tenemos que ayudar el efecto las consecuencias van a ser muy graves el tribunal constitucional cuando saca del mundo jurídico una norma inconstitucional afecta y le está diciendo oiga usted desde el primero de febrero de dos mil dieciocho está este mejor dicho cuando termine su mandato tiene que irse porque desde octubre que termine el mismo ya usted va a estar ejerciendo las funciones en forma irregular eso se lo va a recordar de todas maneras el tribunal el efecto jurídico repito para no ser reiterativo es que el tribunal declara como que en efecto la va a declarar inconstitucional a partir del día que vence el mandato estatutario del señor Oviedo en adelante es absolutamente irregular e ilícito clarísimo el aporte que usted ha hecho respecto a este tema doctor José Luis Noría clarísimo a partir me alegra me alegra porque es un tema es un tema yo le agradezco al señor Maraville además su lucidez de tantos años periodística me ha permitido concluir y hablar con usted pero la verdad que a veces es un poco difícil transmitir esto esto no es una pasión personal yo no tengo absolutamente nada he hecho demostraciones que lo único que quiero es aportar al deporte y denunciar naturalmente algunos agravios que lo único que nos llevan es perennizar autoridades recordemos que el fútbol en particular no digo exactamente que entes pero el fútbol ha sido las primeras víctimas de la corrupción del Perú los cinco grandes del fútbol peruano U, Alianza, Boy Meliano Cristiano y Melgar están de copa y son enfermos los tribunales por culpa de las arpías y de los dirigentes que ha tenido en el pasado que los han quebrado no es casualidad que lo más potencialmente lo más rico del fútbol peruano como han sido estos cinco grandes con más merchandising con más posibilidad de transferencia hayan sido los cinco quebrados es como pensar que la U y que Boca Junio y River sean los quebrados argentinos o Barcelona y Real Madrid o sea inconcebible o sea tenemos que llamar al orden para que nunca más en el Perú esos vistos de corrupción del pasado estén presentes hoy en los clubes de fútbol y menos en las dirigencias nacionales ¿no? De acuerdo muy bien doctor Loriega nuevamente nuestro agradecimiento por habernos acompañado estos minutos muy importantes de lo que usted ha referido así que como se podía decir guerra avisada no mata gente este es un momento histórico creo para la legislación deportiva nacional que tanto sigo de cerca y esperemos que en los próximos días el Tribunal Constitucional rápidamente haga suyo el pedido del Colegio de Aos de Lima que es el ente rector bicentenario doscientos años y el caro de jurisdicidad estoy seguro que el Tribunal y el Colegio de Aos de Lima van a ayudar a limpiar y a contribuir para que no se cometan estos errores que seguro bien intencionado porque mejor que las autoridades se sentirán legitimadas a continuar su mandato porque están haciendo las cosas bien pero eso se hace de acuerdo a ley no se hace por capricho así es muy bien doctor Noriega nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros encantado señor mucho saludo Eduardo muy bien estuvo José Luis Noriega él es presidente de la Comisión de Estudio de la Legislación Deportiva haciendo referencia a este tema no no lo ha dicho claramente esto va ahora en queja al Colegio de Abogados de Lima al Tribunal Constitucional y como él ha afirmado lo más probable es que es una medida anticonstitucional deje sin efecto o sea la observación de que lo que va a hacer esta federación a partir del mes de octubre que cumple su mandato será írrito totalmente fuera de lugar y eso es peligrosísimo peligrosísimo ahora con relación a esta promulgación de la ley yo la veo tiene un tinte político el señor Kuczynski ha afirmado sin bueno no sé sin haber pensado mucho lo que puede pasar en el futuro porque aquí hay una clara invasión hacia una asociación privada claro o sea o sea es que hay una ley una ley ahora que atenta contra los intereses de una empresa privada como es la Federación de Fútbol mañana puede ocurrir con otra como ha citado el ejemplo con cualquier otra asociación deportiva que se maneja bajo los linderos privados entonces que estamos ¿en qué estamos? decía bien Frito Palabón en su momento también que tengo una ley pues de fortalecimiento a vamos a decir en este caso al periodismo deportivo o a cualquier otra institución así como lo que he hecho con el fútbol o sea que estamos no esta es una clara pues violación a la constitucionalidad o sea que lo dicen lo dicen los juristas no lo decimos nosotros lo dicen los especialistas del colegio de abogados de Lima se ha pronunciado y todo y todo coincide en ese punto de vista eso es gravísimo esto Raúl o sea que esto ha imperado el tema político ha imperado el tema político más que el razonamiento el razonamiento jurídico que todos tenemos que respetar porque si nosotros nos pasamos por encima de las normas las normas y las leyes entonces estamos entrando a una parafernalia en el país donde cualquier cosa puede pasar a este señor le prolongan el mandato dos años más va a pasar que en el futuro venga pues vamos a ir otro gobierno y piense como te dimos dos años más se mueva todo el avispero en el congreso y le quiten pues bueno vamos a recortar también pues el mandato ya no serán cuatro años pues el mandato de ciclo mundialista como también podría ser ocho Raúl recortamos recortamos o lo ampliamos estamos invadiendo lideros que no competen no es razonable ahora Raúl puede ser al final del mandato puede haber una corrección retroactiva ¿correcto? el tema la verdad que es bien delicado bien vamos a hacer una una nueva visita a nuestro departamento comercial y volvemos MacroSport líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados césped sintético deportivo y residencial árboles ornamentales pistas atléticas pisos poliadherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento MacroSport césped sintético y equipamiento deportivo visita nuestra Gabería República de Colombia 174 San Isidro teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web www.macrosport.p bendice marca líder en el mercado está para cuidar de ti y tu familia contamos con lo mejor escurita es faladrapo gasas termómetros que no deben faltar en tu botiquín cuando piensas en botiquín piensa en bendice cuando piensas en el cuidado de tu familia piensa en bendice somos reconocidos por nuestra calidad material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y por supuesto nuestro precio gusto bendice 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 bendición que te cuida si la vida te sonríe tú pides más si 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 y si te va muy bien no te conformará si 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 más apuntar más alto nunca estar de más si más con marketing computación secretaría de contabilidad ganaré más si más el mejor instituto del Perú si si más las vendas tradicionales ya fueron ahora existen las vendas de crepé mexel hechas con 80% algodón para que la piel no sude no te acute demasiado ni se desarme en plena actividad no produce alergia por su mayor proporción de algodón los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones también se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza venta exclusiva de vendas mexel en boticas incaparma joven estudiante quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados asegura tu ingreso preparándote en la academia precadetes Pedro Paulet considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet el deporte es un gran unificador no solo ayuda a limpiar la mente sino ayuda a limpiar los sentimientos porque si uno está jugando en un partido contra el otro al final del partido se dan la mano y por eso es tan importante promover el deporte en la cultura educativa del Perú de todos los países y por eso estamos apoyando estos juegos panamericanos bueno son las 9 con 42 minutos 9 42 minutos ayer hubo un partido vamos a a la parte ahora competitiva este después de toda esta situación pero lógico pues son temas que son temas que tienen que ver con el futuro y el desarrollo el desarrollo del deporte y los problemas que hay y los que se van a incrementar aún más todavía si seguimos cometiendo errores si seguimos cometiendo este tipo de acciones que la verdad nos dicen a las claras de que aquí más se mueve el interés el interés personal el interés que tiene que ver político que el interés verdadero las razones verdaderas que llevan a todos aquellos que son funcionarios del deporte a trabajar por el deporte a limpiar de las impurezas que todo tiene muchas impurezas el deporte a limpiarlas pero no a seguir incrementando más esas impurezas la verdad bueno pero seguiremos en la lucha seguiremos en la lucha la verdad la verdad Raúl este a mí me parece el tema de fondo ya ser técnico deportivo y hablar solamente de los sistemas de juego porque cualquiera puede hacer eso y se pone en un micrófono pero en fin ayer se jugó un partido Raúl un partido amistoso le llamaron la supercopa se denominó bueno a mí no me parece mal esto la supercopa lo que se trata es de incrementar el interés aún más todavía por el fútbol creando fórmulas tipo de tropas pues no como se juega la copa del rey así es esta oportunidad fue el campeón de la segunda división el que recién ha ascendido el esporvo de Callao y Alianza Lima se jugó en el nacional un marco interesante de espectadores creo que 25 mil espectadores podríamos aproximar que estuvieron en el nacional y bueno le creo que se ver gran parte un resumen y parte también del partido en donde Alianza ganó jugó casi con un equipo no sé si alterno porque acá no podemos hablar de equipo alterno Walter compañero de trabajo porque el primer equipo es uno solo y es circunstancial que uno u otro jugador esté de acuerdo entiendo el entrenador que encuentra los mejores que están en ese momento digamos que no fueron los que aparecieron inicialmente en la noche blanqueazul y por ejemplo ayer jugó Asquiz que no lo había hecho en el partido anterior anotó el gol de penal en una jugada justo de un muchacho que había ingresado previo algunos minutos atrás y fue la primera ventana que tocó creo y lo trabaron y se cobró el penal en un partido interesante Walter porque en un partido de alguna manera de ida y vuelta el boy puso lo mejor que tenía porque inclusive entró luego Tejada también este chico Tajima que a mí me parece que la verdad es un muy buen futbolista pero que creo que tiene que tener un poquito más de cuidado en el aspecto físico porque creo que es el problema que le juega en contra aparte que entiendo que en su tema personal no me voy a meter pero indudablemente si modifica y mejora ese tema creo que puede aportar mucho al Sport Boy de Callao porque creo que todavía tiene 25 años tiene bastante futuro todavía 25, 26 creo que es la edad y que podría aportar pero Alianza Lima al final mostró y con esto yo termino que tiene un plantel para el medio local me parece con dos detalles mejor vamos a verlo en el transcurso porque todavía no podemos hablar de mejor pero así como biotipo creo que ahora sí es el que mejor premio de estalla tiene cuando he comenzado a revisar lo del año pasado de Alianza y ahora de este año comparando a todos los equipos ha connotado a los extranjeros a este chico Gambetta que ayer jugó también y otros más en un premio de estalla superior y esto va con el pensamiento vengochea con gente alta fuerte podríamos decir Enrique de que el equipo es un equipo no es un equipo corto ahora o sea es un equipo largo ¿no? y obviamente que el equipo bueno los dos equipos están probando gente y cuando tú pones y sacas es para poder saber es un termómetro ¿no? para más o menos ir calibrando a qué cosa vas a poder echar mano cuando los puntos verdaderamente sean verdaderos pienso también de que como dices tú el biotipo el estilo uruguayo ellos van mucho al choque mucho a la pelota larga bueno y se está viendo de que algo de eso también le está metiendo a la alianza línea es decir los uruguayos han aportado este este chico leemos Costa este la conocen no son no son unos pues duchos pero tienen mucha entrega característica obviamente de uruguayo la marca registrada de ellos y que evidentemente acá yo no veo el torneo local o sea yo creo que alianza se vuelve a ser candidato y es el primer candidato a perder el título a mi opinión igual como el año pasado lo dijimos no es que seamos un narodito tampoco es no es que cubrir la pólvora el año pasado el único que tuvo la decepción para mi fue con su altura y con un buen equipo peleó y universitario sabíamos los problemas que tenía el año pasado y con trancas y barrancas estuvo también por ahí peleando acariciando este año creo que hay un tema claro alianza sigue siendo el primer candidato creo que cristal se suma ahora sí con mucho más fuerza comparativamente con el estilo de este chileno Salas creo que le está cambiando el chip a los jugadores ha vuelto Cazulo a su posición original en donde fue que destacó cuando vino Pedro Cazulo lo que era era volante cuando destacó un Vallejo fue volante y así como eso creo que le está dando otra mística y acompañado de otros equipos que creo que van a dar la talla lo que siempre he comentado cuando un jugador tú lo puedes poner en cualquier puesto pero la visión del entrenador es de ponerlo en el puesto donde te rinda lo más cerca al 100% claro y obviamente si tú lo pones a Cazulo lo pones lo pones de arquero también la va a hacer pero como dices tú cuando juega en su puesto que es el que el que por eso es que lo traen al equipo va a rendir mucho más pues en una posición que sabe cuál es el recorrido en el campo bueno los equipos bueno Alianza y Bois ya terminaron su ciclo de pruebas ya comienza el campeonato de veras vamos a ver es muy prematuro poder hacer un antejuicio de lo que podía ocurrir con ciertos equipos pero por ahí tengo ya algunas observaciones por ejemplo en Bois hay jugadores que ya creo que han pasado mucho tiempo muy trafinados Feiffer es uno de ellos por ejemplo el mismo Montaño no es cierto Cheput Cheput son jugadores ya de mucho recorrido que creo que si bien es cierto no hay duda de la calidad que tengan estos jugadores pero el fútbol no puede estar a tres puntos así es exigen dinámica claro el año pasado el campeonato de segunda división fue otra cosa yo los vi destacando y fueron los más destacados sobre eso me gustó mucho Feiffer por ejemplo que hizo goles incluso el caso de Montaño en su aporte siempre importantísimo dentro de los jugadores no digo nuevos pero más jóvenes Tatayima por ejemplo debe demostrar reafirmarse como un magnífico jugador porque es muy bueno pero tiene ya digo hay cansancio el kilometraje recorrido que le va a pesar un campeonato largo y pesado como es este descentralizado yo no quiero adelantar mucho juicio sobre esto hay que verlo hay que observarlo los primeros partidos tendrán que ir pero ya digo el campeonato es pesado si no tienes una buena banca para poder cubrirlo suplir suplir el momento de lesiones suspensión que se yo va a pesar finalmente en los resultados y ojo que este campeonato es una situación de que subes a altura bajas a nivel de costa y todos esos cambios también te pasan factura Raúl pero para el torneo local Raúl como que no por supuesto el torneo local pues sufre las consecuencias lo que pasa es que yo digo el tema viene ahora la alta competición a eso es lo que yo voy Raúl alta competición yo creo que todavía tengo mi duda la alta competición esto va a ir progresivamente cuando los equipos vayan mejorando su nivel los que primero ganen los que primero se acomoden Raúl los que empiecen fuerte se van a ser más fuertes si pero estoy refiriéndome al nivel global al nivel todavía es pobre ah si definitivamente internacionalmente es cuando se da cuenta uno de que a lo que voy es que alianza que va a estar pensando ahora en la copa libertadores a partir del primer de marzo cuando recibe a boca que ha pensado la dirigencia en tener un partido amplio y lo tiene ahora entonces no va a ser un pretexto que porque jugaba la copa dejó el torneo local por lo menos ese fue el mensaje que me quedó ayer con el partido del boys porque por un equipo totalmente distinto ¿sabes por qué lo ha hecho así? por lo que sabemos nosotros del monstruo de dos cabezas cuando estás en la copa libertadores tienes una situación por un lado y de repente descuidas el campeonato local entonces de ahí seguramente lo que hemos visto anoche si seguro ahora los demás equipos Raúl se han movido algunos por ejemplo tengo mi incógnita usted sé que está con el problema ahora en la localidad Raúl que puede perder los tres puntos tremendo tema hemos estado ubicados también a Franco Navarro no nos contestan los últimos días imagino que está preocupado el hombre el asunto de UTC de Cajamarca que si no le aprueban el escenario hoy al mediodía se va a conocer oficialmente yo creo que sí yo creo que las observaciones hechas por Benavides días previos porque a él lo llamaron ayer hemos conversado con él y nos preguntamos si el único que puede dar el visto técnicamente hablando del cuidado del Césped es él entonces lo convocaron nuevamente y le está en Trujillo este no va a declarar hasta después de mediodía cuando se conozca oficialmente si es que la cancha está en buen estado yo creo que la cancha va a estar en buen estado y se va a jugar el partido en el estadio Manciche y si no fuera así y si no fuera así yo tampoco creo que le van a quitar tres puntos porque la verdad se va a empezar a hacer lo mismo de antes Raúl jugar en mesa y no en los partidos en el campo ellos los estadios los estadios son los propietarios de los estadios no son los clubes en este caso de sección de dos son los gobiernos municipales y regionales y el IPD entonces si no te lo presentan en un estado los clubes hasta donde pueden exigir si se sabe que no son los propietarios ellos sino solo estas instituciones entonces para mí es un tema un tema que realmente resulta demasiado apresurado decir van a perder los tres puntos porque no pueden jugar ahí no yo no creo que sea así pero como profesional en todo caso entonces no se planificó bien pero Raúl porque si la comisión de licencias a rajatabla comienza a decir ya esto va a ser no se pensó primero que ningún club profesional salvo alianza de la U tiene que escenario propio aquí no se han convenido plazos si bien es cierto esta comisión de licencias está aplicado ya le aplicó el látigo a universitario con que no puede hacer contrataciones ya lo perjudicó entonces tiene que seguir bajo esa misma tónica no es que no puede ser para uno grande y para otro cuerpo así es tiene que aplicar y en esa aplicación yo creo que en algún momento para mí si no se hace eso tampoco se va a solucionar nunca los problemas de fútbol hay que tener mano dura pero hay que pensar los pros y los contras con esto de los escenarios que es un tema gravísimo porque los clubes no son dueños de los estadios de los escenarios solamente universitario y alianza son propietarios y a ellos si se tendría que decir como ustedes sabían su cancha tiene que estar en un estado pero las que tú alquilas no porque no son tuyas entonces aquí hay una situación de confrontación que va a crear más de un problema pero en fin vamos ahora al tema de los campeonatos mundiales salvo que Leo Caballero tenga alguna información por ahí que se nos escapa para comentar los traspasos que se han dado en el cierre del mercado europeo que se dio ayer el Chelsea confirmó la contratación del delantero francés Oliver Giroud que estampó su firma hasta la temporada 2019 con un salario de 20 millones de euros por año también luego de siete temporadas defendiendo la camiseta del PSG el brasileño Lucas Moura dejó Francia para convertirse en nuevo jugador del Tottenham de Inglaterra él firmó un contrato hasta el 2023 con un salario de 28 millones de euros por temporada y también el delantero del Liverpool Daniel Starrich que perdió continuidad en el cuadro rojo decidió cambiar de rumbo si fue seguido a préstamo al West Bromwich de la Premier League y por último Mar Bartra del Borussia Dortmund también dejó Alemania para firmar por el Real Betis y la liga española hasta el 2030 y una noticia que llegó de Brasil es que el defensor uruguayo Diego Lugano anunció su retiro definitivo del fútbol profesional el campeón de la Copa Libertadores y del Mundial de Clubes del 2005 con el Sao Paulo así como de la Copa América en el 2011 con la selección uruguaya decidió colgarlo chimpunes luego de 19 años de carrera futbolística ahora su futuro va a seguir ligado al Sao Paulo ya que va a ser ha sido asignado como superintendente institucional del cuadro brasileño muy bien hay una noticia lamentable que enluta al periodismo peruano nos acaban de informar el fallecimiento él estaba él vivía en Canadá hace muchos años Ricardo Miranda Tarrillo Ricardo fue un connotado periodista que la abogaron por muchos años en el diario La Prensa fue presidente también de nuestra institución el Círculo de Periodistas Deportivos lo conocimos personalmente tratamos muchos años con Ricardo y la verdad que nos apena mucho el deceso de uno de los periodistas más connotados que ha tenido el periodismo deportivo en el Perú don Ricardo Miranda Tarrillo él ha fallecido allá en Canadá donde incluso dirigía un semanario que él había creado y que tenía gran acogida sobre todo por la parte latinoamericana bueno pues que podemos decir nosotros alcanzar nuestro más sincero pesar a sus familiares aquí en Lima y ahí en Canadá por la irreparable pérdida de un hombre de prensa muy connotado en nuestro país como fue Ricardo Miranda Tarrillo bien vamos ahora al campeonato mundial de 1934 y algunos apuntes de César Gozín muy buenos días compañeros en la cabina y a todos nuestros radio oyentes que nos escuchan aquí en Super Deporte a través de los 1400 AM en Ecorradio vamos a recordar el partido que se disputó el 27 de mayo de 1934 Austria y Francia jugaron y ese fue el primer partido en que se definió en la prórroga el partido terminó uno a uno el francés Jean Nicolas de tan solo 20 años marcaba el primero del partido y a los 44 Matias Sindelar marcaba el empate luego se disputó la prórroga y a los 93 minutos Tony Schaal marcaría el primer gol en la historia de la Copa del Mundo físicamente el cuadro francés se cayó mientras tanto Austria estaba en la búsqueda del segundo gol el segundo gol lo marcaría a ver disculpen ya bueno el tercer gol lo marcaría bien lo marcó lo marcó se le perdió la pelota a César Gossi rapidísimo Tony Schaal marcaría el segundo gol en la prórroga ese lo convierte en el primer gol en la historia de los mundiales el tercer gol lo marcaría el Austrac el austral austriano Josef Bikan y vamos a hablar de Josef Bikan ¿quién es Josef Bikan? es considerado como el goleador olvidado del siglo XX en partidos en 530 partidos oficiales marcó 805 goles esto lo convierte en el máximo goleador en la historia del fútbol por encima de Romario de Pelé de Puskas y de Gerd Müller en 1934 cuando Alemania toma posesión de Hungría de Hungría por esta razón Bikan deja se exilien en Checoslovaquia y ahí termina su carrera futbolística incluso jugaría por la selección de Checoslovaquia más adelante bueno para terminar con el partido a falta de un minuto el francés George Berriets marcaría el 3 a 2 definitivo muy bien algo estas notas de los campeonatos mundiales en este caso mundial de 1934 en Italia para terminar para terminar con una nota que también nos recuerda en el año 1999 fallece uno de los íconos de siempre en la televisión peruana en la televisión peruana como fue Augusto Ferrando que tuvo tanto éxito tantos años en uno de los programas más promocionales y creo que más vistos en la televisión como fue Trampolín a la fama pues Augusto Ferrando fallece en 1999 dejando un gran vacío que no ha podido ser llenado todavía en la televisión por aquellos que practican o tratan de hacer el mismo estilo de Augusto Ferrando fue un hecho realmente que va a ser un hueco muy difícil de llenar con el vacío que dejó el buen Augusto Ferrando lo recordamos porque un día como hoy se produjo su exceso aquí en la capital nada más amigos y será entonces hasta mañana con más Super Deporte en Eco Radio Eco Radio te entretiene te acompaña se escucha mejor por favor Super Deporte Ture